Como primer punto de nuestro programa, invito al profesor Elvino Cocón Moch para que pueda darnos las palabras de bienvenido. Estamos en un mes que para mucha de la población de Guatemala es compartir la amistad y la alegría. Quizá la semana pasada muchos de nosotros estuvimos conviviendo en convivios porque es un día que para la humanidad dicen que es especial. Pero para nosotros siempre hemos pensado y decimos de enero hasta diciembre es un día de días y meses de compartir la amistad y la alegría de cada uno de nosotros. Ojalá que no sea que haya celebraciones en familia, en instituciones, sino que todas las mañanas debemos decir la alegría de Dios mora siempre con nosotros. en nombre del señor coordinador, en reyes pantalos, de cada uno de ustedes, representantes de las instituciones y de las comunidades. Ojalá que en esta mañana vengamos con esas ganas de compartir las experiencias. Ojalá que vengamos en esta mañana de decir aquí estamos presentes para poder ver sobre el desarrollo y el bienestar de cada una de nuestras comunidades. Estamos aquí es para compartir las experiencias, es para mejorar nuestra condición de vida en las comunidades. Ojalá que la preparada para esta mañana sea para beneficio de cada uno de nosotros y que compartamos esta mañana acá en este vecino. Muchas gracias. Previo a continuar con esta sesión solicitamos e invitamos a la señora Norma Marroquín, presidenta de Comadronas, para que nos pueda apoyar con la dirección hacia el Ser Supremo. Muy buen día a cada uno. De manera que cada quien lo sabe hacer, nos ponemos de pie y hablamos con nuestro Creador. Padre y Dios que estás en gloria. En esta mañana, Señor, llegamos delante de tu presencia para agradecer por tus infinitas bendiciones. Nos has bendecido, Señor, con vida, con salud y con la oportunidad de estar, Señor, en este lugar. Señor, en tu palabra hemos escuchado y lo creemos, Padre, que todo lo que emprendamos en nuestra vida lo tenemos que poner en tus dulces manos y en obediencia a eso, Señor. Ponemos esta reunión que mes tras mes se lleva a cabo acá en el municipio de Patzón. Señor, un municipio al cual tú has bendecido de manera especial, tanto desde las autoridades, Señor, como cada uno de nosotros los habitantes. Si nombráramos Padre y todas tus bendiciones, no nos alcanzaría el tiempo. Pero en esta hora, Señor, agradecemos de manera grande todos tus favores. Y ponemos, Padre Celestial, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. En tus manos para que nos puedas guiar, nos puedas, Señor, proteger y bendecir. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de hablarte también en una hora tan temprano. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno y creemos, Padre, que así como hemos llegado a este lugar, así tú nos llevarás de regreso a nuestros hogares y que seamos siempre personas de beneficio, Señor. Estamos en este lugar no por capricho, sino que porque representamos cada uno alguna organización, Señor, y queremos hacerlo, Señor, de una manera digna y poniéndote en algo, Señor. Porque tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, ahí tú enviarás bendición, Señor, y nosotros lo creemos. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. En estos momentos procedo a la lectura de la asistencia. Solicito, por favor, la nómina de los asistentes para la verificación y aprobación del cuoron. Segunda sesión del Consejo Municipal de Desarrollo, 22 de febrero del año 2019. El órgano colegiado de deliberación, presidida por el alcalde municipal, el ciudadano Reyes Patanios. El síndico primero, Elviro Coconboch. Síndico segundo, Francisco Javier Zicajayniché. Concejal primero, Carlos Ircita. Concejal segundo, Hilario Zipaquiché. Concejal tercero, Alejandro Teleguario Ischén. Concejal cuarto, Leto Juan Barán Raquequeque. Concejal quinto, José Efraín Cucú Raquequeque. Representante de las instituciones públicas. Jefe de subestación 7321, Policía Nacional Civil. Supervisor educativo, Distrito 13. Supervisor educativo, Distrito 14. Director del Centro de Salud Pública. Director del Centro de Atención Materno a Cabo. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Delegada del Tribunal Supremo Electoral. Juez de Paz. Representante del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Comandante Primer Jefe de los Bomberos Municipales. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Inuncricional de la Presidencia de la República, Cesar. Ministerio de Agricultura y Ganadería Mágana. Conalfa. Mides. Sociedad Civil. Asociación Renacimiento. Presidenta de Comandronas. Presidenta de Comandronas. Representante de Mujeres. Representante de Promotores de Salud. Representante del Mercado Municipal. Asociación de Transportistas de Microbuses Casco Urbano. Fundación AMAO. SECOPA. Órganos de Coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. Sector 1. Aldea Pachiculí. Aldea Cocobal. Aldea Las Camelias. Cacerío La Trompeta. Cacerío Pachulco. Cacerío San Lorenzo. Órganos de Coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. Segundo nivel. Sector 2. Aldea Chimacú. Aldea Las Mercedes. Aldea Zaquía. Cacerío Paraíso Chichoy. Cacerío Chuinimachicaja. Cacerío Shatzan Alto. Órganos de Coordinación de los Consejos de Desarrollo. Sector Centro. Cacerío Los Piños. Cacerío Oconixto Alto. Cantón Coniente. Cantón Norte. Cantón Oriente. Cantón Sur. Colonia El Milagro Los Piños. Colonia La Fe. En cumplimiento con lo preceptuado y en decreto 11-2002, se verifica el foro y será oficialmente por aperturada la segunda sesión del Consejo de Desarrollo. Consejo de Desarrollo como ven. Seguidamente tendremos la lectura y aprobación de la agenda y esto estará a cargo por el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el ciudadano Reyes Patalios. Consejo de Desarrollo. Muchas gracias, señor secretario. Quiero, en nombre de la municipalidad, darles la más cordial bienvenida, en especial a los señores supervisores que creo que ver a los... Es la primera vez, sean bienvenidos al Consejo Municipal de Desarrollo, esperando que nuestra inclusión en el tema de educación sirva para el desarrollo de nuestro municipio. Sean bienvenidos a este tan importante del municipio. De igual manera, agradecerle también acá a la licenciada Alicia, en representación del Centro de Salud, doctor Agustín, muchas gracias, y las diferentes instituciones que creo que es sumamente importante contar siempre con la presencia de cada uno de ustedes. De igual manera, a cada uno de los sectores, de los señores que representan sus comunidades, pues gracias por estar la mañana de hoy. En cumplimiento a lo que la ley establece en cuanto a la reunión que hoy nos tiene acá, procedo a dar lectura para la aprobación del pleno la mañana de hoy. Las palabras de bienvenida, tal como ya se realizó la oración, verificación de coro, lectura y aprobación de la agenda. Información por parte del técnico de ordenamiento territorial, estará a cargo de Gerber Chicol, técnico de ordenamiento territorial. Presentación de informe a cargo de los bomberos municipales sobre las actividades realizadas en el año 2018, a cargo del comandante, primer jefe de los bomberos municipales. Presentación de informe de las supervisiones educativas sobre los resultados escolares 2018, que estará a cargo de los señores licenciados supervisores educativos de los distritos 13 y 14. Presentación de informe de los bomberos municipales sobre los bomberos municipales sobre el comandante, primer jefe de ordenamiento territorial. Presentación del informe de los resultados obtenidos de los trabajos realizados por CESAN durante el 2018, a cargo del delegado de la CESAN. Presentación del informe de los resultados de trabajos realizados por CONALFA durante el año 2018, a cargo de la representante de CONALFA. Presentación del informe de los resultados de los resultados de trabajos realizados por el Centro Materno e Infantil durante el año 2018, a cargo del director del Centro de Atención. Y finalmente, la lectura correspondiente del acta. Si no hay alguna situación que nosotros vemos o que se quisiera agregar algún punto vario, con el debido respeto, pido a cada uno de los presentes, con la papeleta que tienen en sus manos, la paleta, perdón, por favor de levantar el señal de aprobación. Muy bien, muchas gracias. Queda aprobado el acta de la mañana de hoy, por lo que procedemos a lo que está desarrollado. Los puntos que hoy se plantean es un acuerdo que quedó también en una de las actas del año pasado, donde se pidió que cada una de las instituciones presentara el informe de sus actividades. Queremos ser también muy enfáticos en que no es que estemos nosotros pidiéndole cuentas a nadie, sino creo que el sentido de este tipo de presentaciones es que tengamos las instituciones la oportunidad de poder también presentar la ardua labor que seguramente cada uno de ustedes realiza, que muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces, si nos hemos dado cuenta, normalmente nos critican por algunas situaciones que seguramente ven, pero nunca también valoran el esfuerzo que se hace. Para quienes hemos estado en las instituciones públicas, nos hemos dado cuenta de que para poder estar frente a una institución de esta naturaleza, se requiere de mucha voluntad y mucho deseo, porque nunca hay nada. Uno tiene que estar buscando cómo poder salir adelante y muchas veces, como no lo compartimos, pues quizás todos tenemos la idea de que no, todo es abundancia, todo lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, si por decir algo, y vemos acá a uno de los elementos de la policía, también está el oficial Mazariegos, si yo les preguntara las carencias en las que hoy están, es increíble. Solo por decir algo, ustedes ven a los policías hoy caminando, hace ocho días, si no mal recuerdo, venía yo de una comunidad, subí acá por Los Pitos, venían tres elementos de la policía patrullando a pie. Yo no diría patrullando, porque no hay patrullando, sino venían caminando, pero sencillamente porque no hay. La patrulla está tirada, como decimos normalmente, y no hay recursos para poder hacerlo. Mire, es una situación difícil, por lo tanto, señores directores, yo que entiendo muy bien la situación, pues decirles ánimo y pues hagamos cualquier esfuerzo. Y pues hoy es una buena oportunidad para poder demostrar lo que se ha podido hacer con todas las carencias que las instituciones muchas veces tenemos. Así que, sin más que hablar, pues le vamos a ceder acá al espacio, al encargado del ordenamiento territorial de la municipalidad, para que él comparta la información. La información es un tema sumamente importante, donde la mayoría realmente debemos de estar involucrados. En la medida que tengamos nosotros bien ordenado, tengamos bien definido lo que abarca realmente este punto que se estará tratando, pues seguramente también nos da la oportunidad de ir siempre hacia el desarrollo, que es lo que sin duda cada uno de nosotros pretendemos y quisiéramos para nuestras aldeas y para nuestro pueblo en general. Bienvenido, Gerber, el tiempo es tuyo. Buen día a cada público presente, honorario al Consejo Municipal, don Reyes Patal, buen día. Pues es para mí un honor presentarles nuevamente ante esta reunión. Como bien lo saben, tengo a cargo la parte de lo que es el ordenamiento territorial del municipio. Y pues en este año 2019, pues volvemos a retomar el trabajo que se quiera, o que se quiere plantear hacia el desarrollo del municipio. En este caso, pues me compete presentarles a ustedes lo que es el parte del trabajo que se realiza de parte de la oficina. En este caso, se les presenta lo que son los talleres participativos en relación a la división territorial interna del municipio. Como siempre es importante mencionar, en cualquier situación o cualquier trabajo que se realiza a nivel municipal, pues tenemos un fundamento por el cual nos regimos para no caer en cualquier ilegalidad. Lo encontramos en el artículo 97 y 253 de la Constitución de la República de Guatemala. Asimismo, basándonos en los artículos 3, 4, 22, 23, 25, 143 y 44 del Código Municipal. Y los artículos 6, 8, 12, 20 y 30 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Para esto, pues es importante, como bien lo decía, caer en el trabajo de realizar un buen trabajo. En este caso, como bien les presentaba, pues, ¿qué es la división territorial interna del municipio? Y como bien lo decíamos, el municipio se divide en sus aldeas, se divide en caceríos, se divide en rancherías, en cualquier otra forma de ordenamiento territorial. En este caso, pues, es importante saber de que cada uno de ustedes, como representantes de cada comunidad, ustedes reconocen un área específica de la comunidad. En este caso, pues, nos basamos principalmente en el artículo 22 del Código Municipal, que trata sobre la división territorial del municipio. En donde nos dice que, pues, se procede a hacer dicho trabajo cuando convengan los intereses de la población, los intereses de desarrollo. Y como bien lo decíamos, mantener ordenado el municipio, pues, es una labor importante que tenemos nosotros como municipalidad. Entonces, pues, vemos la necesidad de que cada una de las comunidades, aldeas y caceríos, reconozcan su propio territorio comunitario para así evitar cualquier tipo de conflictos. Hemos escuchado a nivel nacional que existen conflictos por posesión de terreno entre comunidades y, pues, es importante, es parte de lo que es el ordenamiento territorial del municipio para evitar estos impíos inconvenientes. Pero en sí, en sí, se busca lo que es el desarrollo de las comunidades, de cada una de las comunidades. El ordenamiento territorial no lo hace la municipalidad, lo hacemos todos nosotros, porque cada uno de nosotros formamos parte del municipio, formamos parte de cada comunidad. Dice que, pues, para llevar a cabo lo que es la división interna del municipio territorial, pues, es necesario contar con la participación ciudadana de cada uno de ustedes, ¿verdad?, como ustedes, como representantes de la comunidad, para siempre, ahí sí que validar el trabajo que se quiera realizar. Porque nosotros, bien como ente municipal, pues, podemos venir y decirles, bueno, de este monjón al otro le corresponde el límite a cada comunidad, más sin embargo, ustedes como autoridades propias de su comunidad, ustedes reconocen lo que es el parte de la división en sí que ustedes tienen entre cada comunidad. Bueno, pues, entramos en los talleres participativos para la división de la división territorial interna. Pues, ¿qué es un taller participativo? Como ya lo decíamos en la diapositiva anterior, de que es un proceso en el cual, pues, nos podemos participar nosotros como autoridades municipales locales para la realización de lo que es la división territorial interna. Que esto, como bien lo decíamos, siempre nos enfoca hacia la construcción del ordenamiento territorial. Obviamente, no tenemos ustedes como comunidad, como representantes, saben en dónde están los límites correspondientes. Pues, sin embargo, no hay un orden respectivo, porque muy seguramente en cada cambio de gobierno, pues, si hacen diferentes trabajos, si se cambian de autoridades, pero es importante que quede de una forma ya legalmente, a nivel municipal, el reconocimiento de esto. Pues, trata de que, entonces, como decía, pues, podemos participar en el tipo de división, en estos talleres participativos que se quieren realizar, pues, lo que se quiere conocer en sí es lo que, cómo estamos nosotros como comunidad, qué tipo de rodadura, la verdad de rodadura, qué tipo, si tenemos asfalto, si tenemos pavimento, la obra gris que se haya realizado, qué es lo que, qué es lo que en su momento, los servicios que ustedes tienen, asimismo, el equipamiento, si tienen escuelas, si tienen servicios de salud, entre otros, las formas de distribución interna. Seguramente, el año pasado, pues, también tuve la oportunidad de hacer unos talleres con las comunidades, en donde ustedes mismos reconocían parte de cómo está organizado su comunidad. Están por sectores, generalmente. También el número de habitantes, que es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y, sobre todo, pues, como lo decíamos, también queremos darle ese enfoque cultural. Seguramente, cada comunidad tiene una historia, tiene un porqué del nombre. Entonces, pues, también lo que queremos lograr con estos talleres es lograr parte de la historia de cada comunidad. Bueno, pues, ¿quiénes participan en los talleres participativos? Pues, primeramente, lo encabeza el Consejo Municipal, la Unidad Técnica de Ordenamiento Territorial. En este caso, pues, también contamos con la asesoría de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Ustedes, los agentes auxiliares, los COCODES, las personas que aporten hacia los talleres y, pues, la sociedad civil. Como ya lo decíamos, este trabajo lo construimos todos, no lo construye la municipalidad. Y, pues, es importante el apoyo que ustedes nos brinden para la realización de un buen trabajo. Bueno, el procedimiento de los talleres. Pues, primeramente, nosotros, como Unidad de Ordenamiento Territorial, presentamos la planificación ante el Consejo Municipal. Por lo consiguiente, pues, ya se les están enviando las convocatorias respectivas para que ustedes estén enterados los días en las cuales se realicen estas actividades. Los talleres se realizarán en diferentes comunidades. En este caso, pues, vamos a reunir a las comunidades colectantes para reconocer cada uno los límites correspondientes. Pues, como dice, también es importante la participación de ustedes. Así mismo, también, pues, se les estará convocando no solo una vez, sino que se da cuantas veces sea necesaria. Ya que, pues, es importante también reconocer que, de momento, la participación tiene bastantes comunidades y, pues, es imposible trabajar con todas, pero solo. Sin embargo, pues, así como lo decíamos, exhortamos a que ustedes, como ciudadanos, puedan ayudarnos y nos puedan apoyar en cualquier sitio de zona en relación con este trabajo. Y, pues, como le decíamos, siempre lo que se quiere dejar es dejar un buen trabajo. No dejar un trabajo a medias, que es lo que nosotros identificamos. Entonces, pues, por el momento solo sería esta la presentación. En cualquier duda, pues, estaríamos ahí en cualquier situación que se presente. Si hubiese alguna pregunta en relación a lo que es este tipo de talleres que se tienen planificado, pues, siempre es válido escuchar a la concurrencia. El señor alcalde me pregunta si ya están algunas fechas establecidas. Como parte de la modificación que se hace y que se tiene, pues, se plantea comenzar el lunes 4 de marzo. No queremos dejarlo tan, a mayor tiempo, porque recorremos que el tiempo avanza y es necesario sacar el trabajo. Entonces, ya en la convocatoria respectiva que se le estará enviando, pues, se les especifica la fecha. Pero, más sin embargo, se se tiene contentado con comenzar con los talleres el lunes 4 de marzo. Bueno, es importante saber de que yo había mencionado que se van a convocar a las comunidades oriandantes. En este caso, quiere decir que, por ejemplo, Chiquiacul, Colinda con Chuinimachicá, Colinda con el Cacerío Panimaquín. Entonces, de nada no se debería convocar a los auxiliares del casco urbano, porque ellos no colindan entre sí. Entonces, en este caso, ya las comunidades, en este caso, Papazún, Colinda, con esta parte de la aldea Chiquián, entonces, ya en este caso, pues, estará llamando a las autoridades de Chiquiá, que son colindantes propiamente con la aldea Chiquián, tanto como el Cacerío Mojolí, Chocpe, Alto y Bajo, con un casco urbano. Entonces, como les decía, se les va a estar convocando conforme a la planificación y conforme a los colindantes. Porque nada me sirve convocar a las autoridades de los pinos con autoridades de Chiquiá, porque si nos vemos, o sea, estamos alejados completamente. Entonces, es por eso que también se plantea que se les estará llamando, convocando, en las veces que sean necesarias. Muy buenos días. Buenos días. Creo que, pues, de una manera, pues, es importante conocer todos los procesos que se están llevando a cabo en relación al ordenamiento territorial. Solo quería ver si hay en sus archivos, por ejemplo, alguna, no sé, depende de una nomenclatura de cómo hacer un ordenamiento territorial a nivel de una comunidad, por un lado. Otro, a lo mejor, que tiene algún bronquist también de las comunidades, si hay en digital, de repente, a lo mejor, que nos puede proporcionar, eso también nos puede ayudar a nosotros, de repente, a tener en nuestras auxiliaturas, ¿verdad?, en los centros, de alguna manera, pues, para que también podamos, pues, a lo mejor, pues, contar con ese recurso. Exactamente. Pues, precisamente, eso es lo que se busca con hacer la división, primeramente, interna del municipio. Porque, primeramente, ya cuando usted, como representante de su comunidad, reconoce sus límites, entonces usted ya puede aplicar una serie de ordenamiento. En este caso, es muy válido lo que usted dice, la nomenclatura en las comunidades. No hay nomenclatura. Más sin embargo, pues, esto viene a formar parte de la división territorial interna. ¿Por qué? Porque usted, como autoridad, ya va a reconocer sus propios límites. Entonces, usted va a gestionar, ante la municipalidad, obviamente, cualquier proyecto, cualquier trabajo que usted necesite. En este caso, nomenclatura en comunidades no hay. No hay nomenclatura. No hay un mapa en sí de cada comunidad. Posiblemente han sido croquis, pero son croquis bastante antiguos, en las cuales no nos dan una información exacta. Porque sabemos que las sociedades cambian y si comparáramos el Patsun aquí a unos 10 años atrás, pues, estamos completamente diferentes. Entonces, siempre es importante el por qué se hace ese tipo de trabajo para ir generando este tipo de información. Entonces, obviamente, como unidad, le puedo decir que no se cuenta con ese tipo de información por lo mismo de que no se ha hecho el trabajo. Pero eso es lo que se busca hacer con estos talleres participativos para que cada una de las comunidades tenga ese tipo de información. Obviamente, no va a salir en un mes ni en dos meses porque es un trabajo bastante amplio y complejo. Pero, como lo decíamos, tampoco podemos nosotros como municipalidad hacer el trabajo si no tenemos la participación de ustedes. Entonces, pues, pienso que eso responde a su pregunta. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, pues... Sí, tenemos una... Entonces, realmente, esta es una buena oportunidad para también ponernos de acuerdo, porque realmente, este... Precisamente, estábamos comentando aquí como el primero de las Mercedes, tenemos... Supuestamente nosotros ya estamos divididos hace unos años, pero jamás se determinó los límites territoriales. Entonces, yo creo que deberían de poner... Bueno, yo pido, pues, que se ponga en cuenta muy, muy, muy en cuenta esta decisión para unos días no muy lejanos ponernos de acuerdo y que termine tal vez un problemita, ¿verdad? Porque hasta cierto punto se vuelve un problema al no saber dónde colindamos. Exactamente. Entonces, parte de eso, no sé si las Mercedes ya es reconocido como aldea tal, porque anteriormente, pues, pertenecía a Saquillab, ¿verdad? Entonces, de hecho, a veces es un problemita para nosotros y espero que se solucione. Exactamente. Entonces, como les decía, anteriormente las... digamos, la división o la forma de organización interna del municipio es cambiante, porque durante la historia del municipio han ido subiendo de categorías en algunos lugares poblados. Sin embargo, cuando ya se realice el taller participativo, en este caso, la aldea Saquilla y la aldea Las Mercedes y otros colindantes, pues, se les estará llamando a los tres para que ustedes, como Jodes, lleguemos a un acuerdo y no crear conflicto. Entonces, pues, esa sería la respuesta a su pregunta y observación para que siempre es válida. Solo para ampliar un poquito en cuanto a la información de la categoría de la aldea Las Mercedes, el artículo 22 del Código Municipal establece que cada mes de julio de todos los años nosotros tenemos que repetir información al Instituto Nacional de Estadísticas INE y también al Instituto Geográfico Nacional IGN. El 15 de julio del 2010 se notificó en su momento de que la aldea Las Mercedes actualmente tienen la categoría de aldea y no como caserío y asimismo Saquillay tiene la categoría como aldea y no como caserío en su momento. Pero es importante ratificar cuáles son las colindancias de limitación con las comunidades colindantes. Es la finalidad prácticamente del ordenamiento territorial. Esto a fin de contestar la pregunta en cuanto a la categoría. Actualmente Las Mercedes tienen la categoría de aldea. Entonces pues agradecemos por la atención para estar pues les pido de ustedes. Felicidades. Quiero aprovechar la ocasión para en el momento cuando se realicen este tipo de actividades quisiéramos la participación. El año 2018 tuvimos un problema y seguramente acá el secretario me ayudará un poco. Venimos ya hace bastante tiempo con un número de aldeas, caceríos, fincas, lancherías que están registrados totalmente. resulta que en el año 2018 el Instituto Nacional de Estadística se le ocurre eliminarnos un total de 21 comunidades en la semana. Viene y elimina de manera yo diría sin análisis comunidades y nos mandan y nos dicen miren fueron eliminados 21 comunidades. No solo sucedió en Paxum sucedió a nivel nacional y lógicamente eso no puede darse. Ellos vinieron y agarran una estadística del 2002 no mal recuerdo en este momento. Todos los cambios que se hicieron del 2002 en adelante como que quedaron eliminados. Una situación que le afecta enormemente al municipio si lo vemos desde el punto de vista financiero. Pero afortunadamente con el trabajo que se ha venido haciendo durante estos años pues nosotros logramos mantener la estabilidad económica del municipio si no tuviéramos más si lo viéramos de esa manera. Pero yo creo que el trabajo que hemos iniciado con relación al tema de ordenamiento si necesitamos la presencia y el acompañamiento de ustedes para ratificar lo que realmente es y no nos estamos inventando. Aparentemente también esto sucedió de que creo que en algunos lugares posiblemente se han inventado algunas otras comunidades que aparentemente no estaban y como dice aquel dicho justos por pecadores. Pero este año creo que es una muy buena oportunidad para que todos nos involucremos y nosotros como autoridad de cada una de las comunidades den fe de que si existe mi comunidad. Fue una discusión bastante fuerte que nosotros tuvimos porque por lo menos las comunidades que fueron desaparecidas y tienen sus escuelas es un problema en cuanto a registro y no solo educación, salud y todos quienes tenemos que ver en este aspecto. Pero es un buen momento creo que para que nosotros ratifiquemos este año y que en cualquier momento existiera algún cuestionamiento nosotros con toda la solvencia y con la legalidad podemos decir aquí están aquí están los acuerdos y principalmente el tema de colitancias es importante en otro lado se han hasta enfrentado y creo que han habido muertes por situaciones que al final no debiéramos de llegar no hay mejor cosa que el diálogo no hay mejor cosa que ponerlo de acuerdo y pues creo que es la forma que debemos seguir trabajando así que desde ya están totalmente para que se dé pues todo en el orden correspondiente invitamos entonces o le cedemos el micrófono si hay un micrófono inalámbrico para nuestro comandante primer jefe pues se lo damos para que él pueda ubicarse en el espacio donde va a realizar su presentación bienvenido Edwin comandante el tiempo es el suyo señor secretario municipal señores miembros de comudí nosotros estamos en esta oportunidad con ustedes el día de hoy me acompaña parte del cuerpo de bomberos municipales igual yo tal vez vamos a dejar un poquito la espalda para que el señor secretario solo para presentar en algún momento el equipo el cuerpo de bomberos en algún momento por acá me voy a permitir unos segundos para explicarles el uso de cada equipo en algún instante compañero ya rodrigo en algún equipo de penetración para el sitio forestal ese equipo en algún instante está basado en una mochila un paso adelante rodrigo por favor es un equipo date vuelta es un equipo que se utiliza para combatir incendios forestales en su momento gracias a Dios a la asociación nacional de bomberos contamos con cuatro equipos de esa naturaleza también también Mayron de este equipo son pocas las estaciones a nivel nacional que los tienen solo tiene el aeropuerto nacional y Pachú tiene este equipo pues es un equipo de acercamiento para incendio en materiales peligrosos hablando de combustibles entonces este equipo en algún momento solo el equipo que lleva en este momento tiene aproximadamente un valor de 100 mil quetzales lo que tiene puesto en su momento el compañero también estaba Isabel por favor paso adelante nosotros hoy por hoy para descensos o ascensos o rescates en lugares de áreas confinadas hablando de un barranco hablando de un pozo a veces cuando se abren pozos se encuentran gases abajo entonces hoy por hoy para poder rescatar a una persona donde se presuma caiga gas en algún instante dentro de un pozo se ingresan con ese equipo de respiración autónoma para poder hacer rescate anteriormente a la brava lo decían los muchachos se metían y muchas veces se ponían o se exponían ellos al riesgo de sufrir un desmayo dentro del mismo pozo al momento de rescate también acaba Freddy él cuenta con un equipo en algún momento de descenso de rappel en algún momento este equipo de igual manera la cuerda solo la cuerda de un metro de esta cuerda vale 35 pensales es para poder rescender rápidamente a un barranco en algún momento si es necesario hacer un rescate y aquí nos hace falta un fin de equipo todavía que tenemos gracias a Dios hoy por hoy tenemos el equipo también de extracción vehicular que se llama o la famosa quijada de la vida para poder abrir un vehículo en cuestiones de minutos en un instante cuando hay personas atrapadas en algún momento miran también el papel de mujeres acá en algún momento ¿por qué mujeres dentro del cuerpo bomberos? yo tuve un conflicto hace muchos muchos tiempos atrás donde no se quería el papel de mujeres dentro del cuerpo bomberos pero nosotros ¿por qué incluimos las mujeres dentro de los bomberos? todos ellos en algún momento han pasado por el curso de bomberos profesionales saben atender un par pero en nuestro medio en algún instante nuestra sociedad como que no permite muchas veces que un hombre ha llevado a una mujer en una situación de pato hemos incluido el papel de mujeres en el área de bomberos ellas están capacitadas para poder atender patos en emergencia dentro de nuestras unidades por favor Clarence salta un paso adelante por favor ellas son miembros del cuerpo bomberos son parte de la guardia todos los que están presentes el día de hoy son parte de la guardia permanente que son los que se mantienen durante la semana que estamos trabajando somos ocho los que trabajamos actualmente y también tenemos 23 elementos de la guardia que ellos trabajan durante el día de sus trabajos por las tardes o los fines de semana ellos acuerpan el cuerpo bomberos a apoyarnos en las diferentes emergencias cuando hay una situación de emergencia y es necesario la presencia o el apoyo de estas personas se convoca inmediato a todos los que estén a la mano en algún instante para poder estar en alguna situación ya sea en un accidente colectivo o en algún momento de alguna situación de emergencia muchas gracias con ellos bueno gracias este es el equipo que nosotros manejamos hoy por hoy de igual manera en esta oportunidad nosotros también queremos comentarles la visión del cuerpo de bomberos municipales departamentales de Pazón es estar prestando un servicio de 24 horas los 365 días del año si se dan cuenta en los días donde todos en algún momento están descansando es el momento que el cuerpo de bomberos municipales están todos reunidos navidad pasó hace poco ese día navidad hay un nuevo de este libro en casita gracias a Dios con bendición el cuerpo de bomberos se pusieron unos 30 elementos en algún momento parecidos por cualquier situación de emergencia esa es nuestra visión de tratar la manera de estar con nuestra cuadrilogía que es decir una honor de alta abrigación nuestra visión el cuerpo de bomberos nos va a ser líderes en algún momento en la prevención y atención de emergencias y desastres que se susciten dentro de la población o en sus alrededores nosotros hoy por hoy nosotros estamos cubriendo las comunidades de todo bien espacios en algún momento en esta oportunidad también nosotros acá tenemos nuestra estatística que se suscita que se suscita sucedió que la de la hora está dirigiendo la estación desde el 2012 pero desde el 2012 ya manejamos un programa donde estamos utilizando nuestras estadísticas las estadísticas del año 2014 fueron de 2610 servicios más adelante voy a detener porque es 2018 un poquito más detalladamente lo que estamos haciendo nosotros durante el año durante el 2015 nuestros servicios fueron 2625 servicios durante el año 2016 nuestros servicios fueron 2414 servicios 2017 ya nuestros servicios empezaron antes de vivir y no es porque ya no estemos cumpliendo nuestro trabajo considero yo que en algún momento ha servido las predicciones hemos hablado mucho de los subsidios en los ciudades en las escuelas en las empresas en muchos lugares en los subsidios con la intención de que todos en algún momento conozcamos y podamos en algún momento situaciones de desastres o situaciones de emergencia en algún momento 2018 acá ustedes pueden estar en el estado de la sala y tenemos en el estadístico de 2018 nosotros acá tenemos varias clases de servicios de ambulances que están en la parte de ríos si se dan cuenta pues gracias a Dios que en 2018 tuvimos un clínico con arma de fuego acá en la televisión acá no tuvimos nada acá por lo que pues tres tres servicios durante el año tuvimos 20 servicios ustedes miran al fondo porque no algo que nosotros digamos hace mucho tiempo atrás cuando estaban viviendose las leyes sobre los movimientos de las argentinas y los espejos de el licor la verdad nosotros estábamos viviendo con buenos ojos porque en un instante todas o la mayor parte las situaciones de ríos o accidentes en algún momento sucede por la ingresa de ríos si se dan cuenta ya en algún momento dicen que son 20 familias asumieron durante el año y de ellas fueron necesarias en la intervención del cuerpo de bomberos en un momento para proteger a las personas y también la mayor parte de ellos fueron con personas que estaban en un día bien también tuvimos violencia de familia muchos servicios durante el año tres paponeados en algún momento cerrando por lo que es heridos en cuatro servicios durante el año accidentes en tránsito accidentes de tránsito fueron 54 accidentes laborales 57 accidentes deportivos 36 domiciliares fueron 36 deportivos 28 caídas en la vía pública por diferentes situaciones también aquí tiene que ver mucho las personas en el momento de estado de hoy fueron 56 y tardaron que accidentes en el momento de 35 fueron 231 servicios atropellados por vehículos identificados fueron 33 servicios por vehículos guiados identificados fueron 3 servicios por motoristas fueron 3 servicios y atropellados fueron 39 servicios personas quemadas por gas de atropado en el momento fueron 2 personas que se se desquieron durante el año por polvo por polvo la doctora que en el mes de diciembre fue un agua menor por líquidos calientes y perros de menor edad por calor que esto fue el servicio de quieceso se tiene los gobernadores recibieron y solucion y por eso pero quienes nos entendimos un notable llamados por 20 servicios que tuvimos durante el año ataque de animales por perros fueron 6 ataques de perros por abejas una persona por remuner tres once personas ahora aquí también vamos a interrumpir porque los insinuos y por hoy estamos terminando nosotros con su habitado estamos terminando un momento con los antes obviamente ellos se están saliendo de su lugar en algún momento ya se están introduciendo las poblaciones en algún momento y empezando a atacar a las personas acá en el área de Pachuc no existen muchas terrenosas solo existe una a las manos de piedra pero en algún momento todo para poder rescatarlos es necesario llevarlos al hospital en algún momento para poder ser atendidos y determinar si en algún momento es venenoso o no es una serpiente porque muchas veces las personas entienden a montar a los animales tal vez no pude explicarles al principio que nosotros el cuerpo de bomberos hoy por hoy los que se gradúan de bomberos de tercera clase ellos en algún momento ya vienen capacitados en algunas técnicas como sistema de comando de incidente los bomberos de segunda clase en algún momento ya recibimos cursos de herpetología que es el manejo de reptiles o de vía silvestre hoy por hoy sucede si encuentran una serpiente en su casa o en algún lugar no lo maten ellos tienen ellos tienen su razón por qué asistir y en algún momento nosotros podemos capturarlos y llevarlos a su hábitat natural siguiendo con nuestras estadísticas emergencias ginecobostretas nosotros durante el año atendimos 154 atenciones de maternidad hacia los hospitales en el Chocotinango fueron 18 borrachas vaginales en algún momento síntomas de aborto 20 abortos 21 personas intoxicadas por alcohol 11 personas por fármaco 2 por químicos o insecticidas en algún momento 8 personas con alimentos 1 persona intoxicación por humo 1 persona por enfermedad común problemas cardíacos atendimos 12 personas problemas respiratorios 112 personas problemas gastrointestinales 28 personas problemas nerviosos 11 personas dolores de cabeza 26 personas hemorragias nasales 15 personas insolación 19 personas problemas respiratorios 11 personas deshidratación 4 personas convulsiones 26 fiebres 35 personas hipotensión 11 personas hipertensión 24 personas apendicitis 91 personas abdomen agudo 68 personas diabetes 39 personas problemas renales 16 problema de locomoción o traslado de hospitales hacia sus lugares habitaciones fueron 83 personas infecciones 32 infecciones acá obstrucción total o parcial de las vías aéreas que sería un caso de ahogamiento 2 personas atendidas hemorragias varias 2 personas problemas cancerosos 10 personas atención atención médica o chequeo médico fueron 60 personas problemas hepáticos 20 personas DNV 16 personas vesículas biliar una persona total se atendieron durante el año 777 personas por enfermedad común nosotros también tuvimos fallecidos en algún momento lo localizamos como XX el año pasado una persona que fue localizada acá para el sector de Cantón Poniente en Aguas Negras una persona fallecida tuvimos una persona fallecida también en lo que es caída en la vía pública atropellados fallecidos tuvimos uno por vehículo no identificado y dos por vehículos identificados acá también durante el año tuvimos cuatro personas fallecidas por intoxicación alcohólica entonces por eso es que como les decía hace ratito si nosotros lo habíamos visto con buenos ojos la situación de que se normalizaran estas situaciones de las cantinas hoy por hoy por qué lugar se vende licor para nosotros en algún momento a veces salimos dos, tres de la madrugada a atender y miramos personas en la vía pública ya buscando licor a estas horas entonces son muchas situaciones lo que hay con la situación de ingesta de alcohol cuatro personas fallecidas durante el año por ingesta de alcohol también tuvimos una una fallecida un fallecido por ahogamiento rescates con personas tuvimos dos rescates de accidentes de tránsito atrapados una persona caída accidental tres personas también en algún momento nosotros hemos estado apoyando cuando nos llaman en algún momento se nos dice miren tenemos un perrito que cayó a un pozo miren tenemos un perrito que ha estado atrapado por ahí entonces el cuerpo de bomberos también ha estado prestando ese servicio en algún momento y hemos estado apoyando estos servicios fueron cinco cinco clases de servicios rescate de personas fallecidas tuvimos una persona atrapada fallecida y una accidental que cayó accidentalmente fallecido prevenciones en accidente de tránsito dos también tuvimos prevenciones en aglomeraciones de diferentes situaciones tanto colegios como actividades en algún momento de diferentes instituciones estuvimos atendiendo 67 prevenciones durante el año dando un total de 72 servicios de prevenciones acá nosotros también tenemos servicios sociales en algún momento que realizamos durante el año se atendieron 493 servicios sociales cuando me refiero a servicios sociales nosotros hemos estado apoyando al programa de diseños durados los han atrevido abuelitos y llevándolos al asilo en algún momento 493 servicios también traslados a la ciudad capital con 30 servicios traslados por consulta externa en el perímetro local 70 servicios dando un total de 593 servicios también tuvimos incendios 8 incendios de recalentamiento esos en algún momento fueron dentro de basureros en algún momento lugares lugares donde pudieron entrar fuego solo llamas abiertas forestales también acá vamos a atender un poquito con los incendios forestales el pasado fin de semana estuvimos atendiendo en un solo sector estuvimos atendiendo 5 veces ese incendio se trabajaron 2 a 4 a 5 horas en cada en cada espacio se controlaba el fuego y por la tarde volvían a decir otra vez está el fuego se volvía a mandar personal se atacaba el fuego se controlaba el fuego y de repente otra vez el fuego llegamos a una conclusión que este fuego estaba siendo provocado por alguna situación por algunas personas en el sector y hasta se estuvo moviendo en algún momento a conred para ver esa situación lamentamos mucho muchos tal vez nos estamos esforzando en algún instante por sembrar algún árbol o algunos árboles por otros sectores y por otros echándole fuego entonces tal vez yo sé que a través del canal vamos a estar llegando hasta varios lugares en esta oportunidad pues también hacer un llamado a la población de cuidar nuestros bosques ya son pocos los bosques que quedan cerca y por el sector para los que estuvieron transitando hacia el sector de para la pastilla o ingresaron se dieron cuenta que hasta no se podía ingresar en algún momento por el humo el sector de la vega ahí estuvimos atendiendo estuvimos atendiendo en cinco oportunidades dicho incendio entonces también si usted va del día de campo tampoco deje basura tampoco deje botellas en el lugar porque eso en algún instante pues también hace que se provoque estos incendios forestales en algún momento y a la vez pues estamos echando a perder todo nuestro ecosistema en algún momento fueron 11 incendios forestales que estuvimos cubriendo durante el año 2018 también estuvimos controlando ocho incendios por cortocircuito total de incendios durante el año fueron 27 servicios también asimismo el talento del cuerpo de bomberos recibieron comisiones reparaciones de unidades movilización de personal que se fueron a curso viajes para recoger de los vivos suministros míticos producción de combustible y de todo eso fueron 193 movimientos que tuvimos con las ambulancias para diferentes situaciones acá también hay una situación que nosotros queremos también hacer un llamado y de tanta manera en algún instante de evitar las falsas alarmas durante el año tuvimos 25 falsas alarmas llamadas que en algún momento me dicen miren tenemos un accidente en tal lugar y para los que para los que viven cerca del cuerpo de bomberos o para los que han visto las ambulancias cuando se nos dice que es una emergencia o es un accidente la ambulancia no sale despacio la ambulancia sale con sirena con luces rotativas y se va disparado entre los carros estamos exponiendo la vida del bombero estamos exponiendo la vida del camillero estamos gastando recursos en algún momento y cuando llegamos al lugar no encontramos nada entonces lamentablemente en algún momento existen personas malintencionadas en algún momento que lo hacen tuvimos una experiencia hace unos años atrás nos llamaron nos llamaron de noche que por aquí por el sector del basurero había una persona tirada en la vía pública era como las diez y media de la noche destacamos una unidad se fue la unidad y para nuestra sorpresa cuando regresaron se habían robado el cilindro y la estufa de la estación entonces solo fue por intención para que nos moviéramos de lugar entonces hoy por hoy por eso también gracias a Dios pues tenemos personal a veces se van las ambulancias pero siempre trataron una manera de coordinar y tener personal en la estación porque se dieron cuenta el equipo que tenemos hoy por hoy si es bastante caro el equipo también no lo utilizan cualquiera solo el cuerpo de bomberos utiliza ese equipo así que no lo pueden vender fácilmente entonces eso eso estuvimos viendo durante el año 25 falsas alarmas unidades que llegaron se fueron retornadas sin llegar al lugar dos se asistió se asistió perdón como apoyo a a varias accidentes fueron cinco perdón tres servicios las que asistimos como apoyo a Tecpan a Patxecía en algún momento en accidentes grandes pacientes que en algún momento o familiares que se negaron a trasladar fueron dos personas pacientes que no meritaban traslados seis personas cuando nosotros llegamos a un incidente o accidente en algún momento nosotros no solo llegamos a levantar al paciente y nos llevamos nosotros tenemos algo que nosotros hacemos y se llama una evaluación primaria una evaluación primaria lleva cinco pasos y que en algún momento solo consta de 35 o 45 segundos para darnos cuenta si realmente esa persona amerita o no será trasladado o atendido por un centro asistencial así que cuando ustedes miran que llega una ambulancia en el lugar no solo le dicen llévanlo llévenlo nosotros sabemos en algún momento verificamos en algún momento si esa persona realmente amerita ser trasladado o tratado en algún momento o en algún momento solo es un dolor y ahí se quedan en algún volumen si entonces también atendimos a 42 personas en estado etílico en algún momento y se apoyó a jornadas médicas 10 jornadas médicas fuera de la población que fueron 90 servicios que fueron 15 y se trató la población la población lo que se trató